El pan de la palabra para ti Hermanos y hermanas, aquí está el pan de la palabra para ti, otorgada con todo el amor del Señor. Tomamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 7 a 9. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo les parece que el virrey Herodes era un carcelero? Sí, mandó prender a Juan, luego lo mandó decapitar, le dio castigo capital. Y todo porque, pues Juan lo aconsejaba, quería que él no fuera a dar grandes equívocos, pero precisamente allí estaba Herodes que lo encarceló y lo hizo morir. Hoy estamos celebrando la memoria de Nuestra Señora de las Mercedes, porque resulta que la iglesia, que se interesa en todos los estados y estamentos de las personas, de nosotros, de sus hijos y aún de los que están fuera de la iglesia, creó por allá en el año 2018, creó la Orden de los Mercenarios, es decir, hijos de Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced, que precisamente se tendía a ello, a mostrar que María trataba de librar al hombre de sus males para acercarlo a Jesús. Y entonces ellos se dedican, ¿a qué? Sobre todo a ir a los encarcelados, sobre todo al servicio de las cárceles, de los condenados, de los que están detenidos. Es entonces el amor de Jesús que se extiende a través de Nuestra Señora de la Merced, del corazón de María a todos. Y por eso hoy nos recordamos mucho de todos aquellos que, así como Juan Bautista, que así como tantos otros, se hallan en detención. Unos por juicios, entre comillas, justos, otros por juicios equívocos, otros en espera de definición, pero necesitan nuestra oración y necesitan nuestro apoyo. Recordémonos hoy de aquellos que están en las cárceles. Gracias, queridos capellanes y sus equipos que trabajan de una manera tan estupenda en estos sitios de reclusión. Pero sobre todo, miren el trasfondo que trae el Evangelio. Herodes quería ver a Jesús porque sabía que en él había algo superior a todos. Ojalá que nosotros también hoy esté fuerte ese deseo de ver a Jesús para decirle a Jesús con la mano de María. Queremos llegar a aquellos que están en situación de encierro, de detención, para que tú les lleves tu gracia, tu fortaleza, tu amor. Y que nosotros nunca estemos encadenados por el pecado, sino vivamos libres libres por tu gracia. Amén.